El centrocampista español Daniel Parejo, campeón de Europa Sub-21, pasó hoy reconocimiento médico en Valencia y será presentado esta tarde con el club valencianista, al que destacó como uno de los mejores clubes de Europa. La verdad que sí, creo que es un sueño para mí jugar en un club como este, que aspira a todo, que es de los mejores de España y que tiene gran privilegio en Europa, creo que es un equipo de Champions y eso para un jugador lo creo que es todo. Parejo, procedente del Getafe, firmará un contrato por las próximas cinco temporadas. Preguntado por si su compañero en la Sub-21, Juan Mata, seguirá en el Valencia o marchará a Barcelona, Parejo ha destacado que Mata le dio grandes referencias del equipo valencianista. La verdad que no lo sé, él me ha hablado bastante bien de aquí, sino que muy bien, ya no solo la ciudad, sino el club, los jugadores, la afición, creo que, no sé si es verdad, me lo ha pintado todo genial. El jugador será presentado oficialmente en la actividad deportiva de Paterna esta tarde.